Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y listos para otro video más. El día de hoy vamos a hablar de esta tendencia, el balayage o mechas californianas o babylite para chicos. ¿Existe o no? Si quieres saber la respuesta, ¡sigue viendo! Y bueno, comenzamos con este video, pero antes te quiero invitar a que te suscribas al canal si te gustan este o alguno de mis videos y activen las notificaciones ya que de esa manera no te vas a perder ninguno de mis videos. También recuerda que tengo Instagram, por ahí me puedes seguir, podemos platicar, podemos charlar. Es súper fácil, guión bajo pelucón. Ahí te espero y no olvides suscribirte. Y bueno, comenzamos con esta técnica que es para los chicos, el balayage. Esta técnica que ha estado muy contagiosa durante muchos años para las chicas, primero salió el hombre, luego el balayage y estuvo como súper, súper, súper pegajosa. Sigue pegajosa, la gente la sigue pidiendo, pero también este 2020 viene incorporada el balayage para caballeros. Sí, el balayage para hombres. Y se trata de esta técnica donde la puedes llevar, puedes llevarla muy suave, puedes llevarla un poco más drástica. Vamos a jugar, este año el 2020 vamos a jugar con todos esos colores. Puedes empezar, si eres un chico que no te atreves a hacerte un cambio grande o nunca te has pintado el cabello, puedes empezar por algo muy suave, puedes empezar haciendo un balayage en colores cafés, en colores caramelos, en colores neutrales. Algo que te dé, que aclare tu tono de cabello. Uno o dos, esas puntas, ese que te dé un poco de dimensión y viendo si te gusta cómo te ves. Si eres un chico un poco más atrevido, puedes llevarlo a un rubio, quizás a un color cenizo o hasta un gris. Que este color gris que pues no se quiere ir y sigue en tendencia en este 2020, lo siguen pidiendo, pero ahora no se va a llevar como todo el cabello teñido de gris, sino se va a llevar en esa tendencia del balayage. Y como les digo, lo pueden llevar desde algo súper ligero o también se va a estar utilizando este balayage, que es casi toda la parte de arriba decolorada, pero siguen estando tus raíces oscuras. Tu raíz tiene que estar oscura, tiene que estar, que sea el contraste, pero sin que se da tanto la marca de color. Entonces el balayage para hombres, este 2020, viene con todo. Pero los colores que van a estar más en tendencia, van a ser como les digo, los colores cafés, los colores miel o los colores neutrales. Si eres un chico que te gusta algo suave y solo quieres aclarar ligeramente tu cabello. Si eres ya un chico un poco más atrevido, el color es estos colores de fantasía, que lo puedes llevar entre azul, azul cielo, azul marino. Estos colores azules o estos colores pasteles van a estar súper en tendencia en el 2020 para los chicos. Corrección no para las chicas, esta técnica de colores pasteles viene más como enfocada a los chicos, ya que para lograr hacer este tipo de colores tienes que aclarar muchísimo tu cabello. Entonces en el cabello de hombre es mucho más fácil, ya que es un cabello súper corto. Lo puedes aclarar mucho más rápido, le puedes poner más producto, lo puedes aclarar hasta tres veces en un mismo día. Y si se puede resecar un poco o ligeramente, la ventaja de nosotros los chicos es que tenemos el cabello corto y en dos meses, tres meses ya nos vuelve a salir todo el cabello nuevo. Entonces por eso esa técnica de balayage intensa, del balayage intenso en todos estos chicos va a estar muy en tendencia. Si eres una persona que tienes el cabello muy muy cortito, también se va a poder lograr. Me gusta más si te lo haces un poco más intenso, que se te note el color, que se te note el cambio y te vas a ver muy bien. Entonces para todos los chicos que me han preguntado si el balayage también es para los chicos, si este 2020 viene un poco más enfocado el balayage también en nosotros los chicos, en nosotros los caballeros en podernos dejar un poco de raíz como tendencia un poco de que ya tengo mi raíz y no está como tan de la raíz el cabello, sino que se deja un poquito tu raíz y se hace un balayage como las puntas un poco claras. Yo sí lo traigo bastante claro, pero ya saben que yo soy un poco loco y me encantan esas técnicas de dejar el cabello muy 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 claro. He tenido el cabello ya gris por mucho tiempo, pero ahora estamos dejando un poco más como descuidado. Lo descuidado viene mucho este año, pero lo que les digo es no es dejarnos el cabello descuidado, es hacernos algo, pero vernos medio descuidados. Espero que se note que si nos hicimos algo, es un poco confuso, pero a la vez muy divertido que es invertir, pero vernos como que no invertimos tanto. No sé si me explico, pero estas son las tendencias que van a estar este 2020 que van comenzando con todo. Y bueno, este es todo por el video de hoy. Recuerden que si estaban buscando hacerse un cambio, si eres un chico que estás buscando hacerte un cambio, esa puede ser una gran oportunidad de empezar poco a poco si no sabes qué te quieres hacer. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones, dejarme un comentario y déjame un comentario a ver si te estás pensando hacerte un paléage o no es algo que te llame la atención. Bueno, ahora sí me despido y nos vemos en el próximo video. Bye.